La diócesis de Puerto Plata se siente altamente regocijada al recibir el 7 de julio a la arquidiócesis de Santo Domingo. Esperamos al arzobispo y a sus auxiliares para venir y celebrar con el pueblo de esta diócesis de Puerto Plata ese gran regocijo que nos da la Eucaristía. Hace 525 años que se celebró en el Nuevo Mundo este acontecimiento que es motivo de gracias, de bendición y que mejor que venir a la Isabela y unirse en esta celebración en Acción de Gracias por estos 525 años que vamos a celebrar como Iglesia Dominicana porque en estas tierras se celebró la primera Eucaristía en el Nuevo Mundo. Les esperamos a todos. De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos televidentes y radio oyentes de su programa Pastores con Olor a Oveja. Es verdad que vamos a ir a la Isabela a Puerto Plata, pero hoy estamos profundizando sobre esta fiesta litúrgica de San Pedro y San Pablo y también de la Asamblea Ordinaria de los Obispo, Monseñor. Sí, la Asamblea comienza justamente hoy con la misa en la Catedral a las 5. Esperamos que todos hayan participado. Hemos pedido a las parroquias que manden sus delegaciones y queríamos que se llenara la Catedral. De hecho, estuvo casi llena la Catedral. Oye, había bastantes representaciones de tantas parroquias, Monseñor. Pero comenzó la Asamblea con la celebración. Sí. ¿Qué se hace en la Asamblea Plenaria de los Obispo? Oye, interesante pregunta. Como han dicho ustedes, es un evento normal, pero es un evento de trabajo. La Iglesia en la República Dominicana, fruto de estas reuniones, pues se fortalece, se anima, se pastorea, porque es para eso que nos reunimos. En esta Asamblea lo primero que hay es estudio, es trabajo. Hay oración y también hay la fraternidad de los obispos. Nos compartimos, compartimos. Tenemos una mañana de retiro, siempre una mañana de retiro. Es la mañana del lunes. Después, trabajo. Trabajo durante toda la semana. Cada año tenemos una temática distinta. Cada tres años se repite esa temática. Por ejemplo, para esta Asamblea, ahora, que comenzamos hoy, tenemos la temática de los informes de las diócesis, informes de la diócesis. Ya cada diócesis tendrá su informe de lo que es su trabajo de tres años, de tres años, los últimos tres años, informe de la diócesis. Otra temática es el informe de los servicios, los servicios pastorales, las comisiones. En los tres años de las comisiones pastorales. Ah, pues entonces se trabaja, monseñor. Sí, claro. Oye, por ver todos esos informes, hay que pedir bien el Espíritu Santo. Y la otra temática es ya la parte de servicios en la conferencia, que es una asamblea eleccionaria. Cada tres años hay una asamblea eleccionaria. Quiere decir que hay cambio de servicio. Por ejemplo, el presidente de la conferencia cambia, el vicepresidente, los presidentes de comisiones también cambian. Depende el tiempo que tenga, porque puede ser reelegido una persona, un obispo puede ser reelegido en su servicio hasta dos veces. O sea, dos, por dos periodos. Hay reelección, monseñor. Por dos periodos puede ser reelegido. Por dos periodos. Después ya tiene que salir, es para afuera que va. ¿Cómo? No se cambie la constitución. Así es que cada año hay una temática distinta. Y por supuesto hay trabajo distinto en la asamblea. Ah, pero yo pensaba que toda esa semana yo digo, oye, pero no se cansan, pero hay bastante trabajo. Es que hay mucho trabajo, sí. Tenemos mucho trabajo. Y todo se hace en un ambiente de fe y de oración y de fraternidad. Eso es un ambiente muy bonito. Otra cosa también es que ahí en la asamblea a veces entramos a algunos temas que a nosotros nos interesa saber, conocer. Por ejemplo, algún ministerio del gobierno que queremos oírle. Y entonces van y exponen el ministro o algún funcionario del gobierno, expone sus funciones, su servicio. Y nosotros le oímos y le hacemos preguntas y le hacemos recomendaciones. Eso se hace dos o tres espacios para ello. Otra información también es que la Universidad Católica Madre y Maestra, como es de la conferencia, la Universidad Católica Madre y Maestra, da también su informe, cada año da su informe a la conferencia. Después también está el informe de la administración, de la tesorería de la conferencia, un informe. Y el Instituto Nacional de Pastoral también. Eso lo dan cada año. Me imagino que el seminario también, ¿o no? Sí, es muy importante el seminario. Los rectores de los seminarios siempre tienen un turno para esta asamblea, siempre. Eso indica que hay que invitar a la feligresía católica a orar por esta asamblea, la asamblea extraordinaria de los obispos reunidos ahí. Yo me imagino que solamente ya encontrarse entre todos los obispos, los del Digüey, con los del Sur, con los del Norte, con los de aquí del distrito, pues entonces ya es un ambiente de fraternidad, porque no siempre están encontrándose. Y es un lugar para compartir, para celebrar, como ha dicho Monseñor. Entonces nosotros apoyamos con nuestra oración en esta semana que comienza. A partir de hoy domingo hasta el viernes, ¿verdad, Monseñor? Por tanto, estamos llamados a orar y a pedirle al Señor para que le conceda mucha fuerza, mucho discernimiento y podamos llevar adelante diferentes misiones y diferentes proyectos en favor de la evangelización. Y qué interesante que se da, Monseñor, Padre Kennedy y amigos televidentes, qué interesante que se da este tipo de encuentros anuales entre los obispos de nuestro país, porque eso sin duda alguna permite que cada obispo pueda estar también informado de lo que pasa a nivel pastoral en las otras diócesis del país. Normalmente ustedes los obispos están muy ocupados con los trabajos pastorales y de planificación y seguimiento pastoral de sus diócesis o arquidiócesis, pero en ese momento entran en contacto con la realidad de la Iglesia Nacional. Sí, nos encontramos así con una semana de trabajo cada año, pero tenemos otros encuentros. Hay otros encuentros. Por ejemplo, en enero, en enero nosotros nos encontramos por unos tres días también de trabajo, de trabajo y de celebración también, de celebración en el ambiente navideño, año nuevo. Pero cada dos meses durante el año tenemos una reunión ordinaria también, cada dos meses, donde llevamos temas, donde tenemos un trabajo también sobre algún asunto de la Iglesia Dominicana. Qué interesante. Y además, Monseñor, Padre Kennedy y los amigos que nos siguen también, que siempre están interesados en saber que hay un tipo, digamos, de contacto permanente, de seguimiento, no solamente entre ustedes los obispos de un país, como en el caso de la República Dominicana, sino que aprovechando que estamos hablando hoy también de la fiesta de la solenidad de San Pedro y San Pablo, que equivale a hablar del Papa también, hay siempre un tipo de seguimiento, de cercanía, con lo que ocurre en la Iglesia en el país, con el Papa. El Papa está al tanto también de lo que pasa en la Iglesia de la República Dominicana, como cabeza de la Iglesia, como Pedro en su momento también, ¿verdad? Que estaba al frente de la Iglesia y visitaba las distintas iglesias. Me imagino, Padre, que el nuncio de su santidad también participa. Algo. No participa plenamente, pero sí participa, es invitado, normalmente preside una de las celebraciones de la Eucaristía, y está activo en algunas sesiones, sobre todo, muchas veces él tiene algún mensaje que comunicarle a los obispos, alguna comunicación del Vaticano para nosotros, y entonces aprovecha esa asamblea para hablarnos. Otra cosa es la conferencia del Episcopado Dominicano. Cada cinco años tiene lo que se llama la visita ad liminam. Es una visita al Vaticano, a Roma, al Papa, y allí hay que dar informe a todos los departamentos y discaterios del Vaticano. O sea que eso siempre es muy favorable, muy bonito, y es una comunión con la Iglesia Universal y con la cabeza de la Iglesia que es el Santo Padre. Oye, cuánto nos alegra poder escuchar lo que es la comunión y la unidad de la Iglesia, y toda esa hermosa estructura también de la jerarquía y toda la, como se debate. Pero vamos a una pausa y de nuevo retornamos con ustedes con más de Pastores con Olor a Oveja. ¡Suscríbete al canal!